Buenos días a todos, todas y todes. Seguimos en la serie de webinars de Wikimedia Argentina. Mi nombre es Giselle Bordoy y estoy a cargo del programa de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina. Y me acompañan de vuelta Maru Ludueña y Ana Fornaro, codirectoras de Agencia Presentes. El viernes estuvieron dando una primera charla y hoy van a seguir dando otra presentación. Y van a hablar sobre estrategias de comunicación al servicio de los derechos humanos. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por estar. Comunicación feminista. Uy, estamos en vivo, chicas. Comunicación feminista. Hoy vamos a seguir hablando de comunicación con una perspectiva de derechos humanos. Así que yo ya me muteo. Las voy a dejar con las chicas. Estén atentas, estén todos y todas atentas al chat de YouTube, porque vamos a estar haciendo una serie de preguntas. Y esperamos sus preguntas para las oradoras. Buen día, chicas. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Perfecto. Buenísimo. Les dejo la palabra para que ustedes puedan seguir. Si quieren compartir pantalla, descompartan y compartan pantalla, las observamos ya. Dale, vamos a compartir. Tamaru compartiendo la pantalla. Sí, perfecto. Dale, la compartimos. Muy bien. Buenos días a todas, a todos. Bárbara. Bueno, vamos a hacer una primera parte que es de presentación. ¿Se escucha? Porque yo como que se corta. Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero, bueno, nos presentó, ya, nosotros formamos parte de Agencia Presentes, es una agencia de noticias de temas de diversidad sexual y derechos humanos, y somos un medio regional. ¿Ahí está pasando la presentación o no? No me doy cuenta. ¿No, no? Está la presentación en el primer slide. Sí, claro, sí. Tienen que poner inicial. ¿Ahora, en segundo? A, en segundo, sí. Somos un medio feminista, diverso y regional, con base en Buenos Aires, pero estamos en Argentina, México, Chile, Paraguay, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador, y en Uruguay, con un convenio con el Periódico La Diaria. Bueno, hace cuatro, tres años y medio que salimos al mundo, que creamos este medio con Maru, esta es nuestra dirección, agenciapresentes.org, ahí nos pueden leer nuestras noticias y coberturas. Y trabajamos desde una perspectiva, o sea, desde una perspectiva de géneros, porque nos dedicamos a temas de géneros específicamente y de diversidad sexual y de una perspectiva de derechos humanos. Y es un poco lo que vamos a desarrollar en este webinar, hablando de qué es una perspectiva de derechos humanos y en el marco de la pandemia y del coronavirus, cómo podemos aplicar esta perspectiva a las coberturas periodísticas o de comunicación en general. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos en periodismo? Es que comunicamos las noticias desde un enfoque que se pregunta cómo transformar esas prácticas para una sociedad más libre, equitativa y soberana, donde las personas tengan garantizados sus derechos. Cuando publicamos una nota, cuando pensamos una cobertura, nos preguntamos, bueno, qué derechos están siendo vulnerados, o, por ejemplo, cuando queremos visibilizar una lucha por acceso a derechos, pero en el caso de presentes, por ejemplo, el grupo laboral trans, son cosas que nos preguntamos. Y en las notas se tiene que ver reflejado justamente ese marco de derechos, ¿sí? Y también qué tipo de fuentes utilizamos. Bueno, es una cuestión de enfoque y una cuestión de que creemos que el periodismo es un agente que puede ser un agente de cambio y de transformación social. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, quedamos cuando apenas explotó todo y empezamos a recalcular un poco cómo iban a ser las coberturas, empezamos a ver mucho, bueno, lo que se llama infodemia, ¿no? O sea, como una especie de boom informativo que también nos estaba anulando un poco las perspectivas. Y también pensamos, bueno, ¿cuál es nuestro rol como periodistas frente a esto que está sucediendo? Entonces, bueno, nosotras como nos paramos del lugar de derechos humanos empezamos a pensar esto de esta perspectiva. Justo el domingo salió una entrevista en el diario Página 12 a Zaffaroni, a Eugenio Zaffaroni, el juez que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le preguntaban justamente por el riesgo de la vulneración de derechos en el marco del COVID y en el marco sobre todo de las medidas sanitarias para paliar la pandemia, ¿no? A nivel mundial, no solamente en Argentina, o sea, es algo que se está viendo. Y él decía, dice en la entrevista, una situación de emergencia es siempre ocasión para toda clase de racionalizaciones de múltiples violaciones de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que frente al, cuando se habla de paliar la pandemia y frente a esta situación de urgencia es tan grave lo que está pasando que todas las medidas parecen que fueran tan necesarias que los derechos que se están vulnerando parece que se minimizaran, ¿sí? Porque es mucho más importante salvarnos de esta pandemia. Entonces, las medidas sanitarias, sociales, económicas, que tienen consecuencias muy graves en los derechos de las personas, se quedan minimizadas. Y empieza a haber una racionalización justamente a nivel de toda la sociedad de empezar como a naturalizar prácticas que por ahí están violando derechos humanos, pero se naturalizan en el contexto. ¿Sí? Y de naturalizar estas violaciones. Por ejemplo, ¿en qué enfoque y qué denuncias vamos a visibilizar en el periodismo? Bueno, esta es una pregunta que les queremos hacer a ustedes. La tiramos así. Después, si ustedes quieren ir respondiendo por el chat, después nos dicen y vamos haciendo un punteo. Que es, ahora mismo, en hace un mes y medio, que esto, digamos, que explotó un poquito más en los medios, ¿ven coberturas de COVID-19 y derechos humanos en los medios de comunicación? ¿Cuáles son las noticias más frecuentes de la pandemia que vemos en los medios? En general, no solamente de derechos humanos o no. O sea, ¿cuáles son las noticias más asociadas a la pandemia que estamos viendo en los medios? ¿Y a quiénes no vemos en los medios? O sea, ¿qué protagonistas sociales o qué historias no estamos viendo en los medios? Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañera Maru para que siga con la presentación. Bueno, una cosa que estaría bueno aclarar en este punto del webinar es que desde dónde hablamos cuando estamos planteando algunas de estas ideas para el desarrollo que esperamos que sirvan al desarrollo de estrategias. Y hablamos de una visión regional. Presentes es un medio regional y eso también hace a este tipo de miradas. Entonces, hemos estado viendo en las últimas semanas cómo las medidas anti-COVID están afectando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto en un mundillo de organismos internacionales se conoce como DESCA. Entonces, van a ver esta sigla en nuestra presentación. Vemos distintos modos en que los estados, a veces modos muy diferentes que es lo que estamos viendo en Argentina, están actuando como respuesta a la pandemia. Y algo que sobresale y que llama la atención en muchos de los países de nuestra región, recordemos que nuestra región es la región que tiene las brechas de desigualdad más grandes del mundo y que también tiene serios problemas de violencias, muchas veces por parte de las mismas fuerzas de seguridad. ¿Qué pasa ahora con los derechos, ahora que esas fuerzas de seguridad son las que tienen el poder de controlar quiénes circulan y quiénes deben restringir sus movimientos? ¿Cómo esa vigilancia se está convirtiendo también en un modo de mirar y en un modo, en algunos lugares, de vulnerar derechos? Entonces, algo que están marcando los distintos organismos internacionales se han pronunciado en los últimos días, tanto y han enviado recomendaciones a los estados, algunos con más peso que otros, pero las medidas, más o menos todas, resaltan lo mismo. Esta afectación de derechos, que no le estamos diciendo a nosotras, sino que lo están diciendo de una manera muy potente los organismos, llamar la atención sobre las fuerzas de seguridad. Y lo que vemos es que el virus lo que está haciendo es evidenciando y reforzando desigualdades que ya eran preexistentes. El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una resolución que es esta, que está buena, ahora les vamos a pasar el link para que ustedes la puedan ver, donde habla de, bueno, todos lo que hicieron fue armar capítulos especiales, de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos armó un sitio multimedia para, de alguna manera, ahí centralizar un monitoreo acerca de qué pasa con los derechos humanos y con las medidas en los distintos países. Y una de las preocupaciones más importantes es cómo está afectando a los derechos humanos en esta región, ¿no? Se está haciendo de una manera de pleno respeto. Lo que sabemos hoy es que el impacto del COVID a nivel de derechos humanos está teniendo consecuencias que tienen que ver con los distintos grupos. Entonces, hablamos de impactos diferenciados e interseccionales en estos derechos. Y ya hay algunos listados, nosotras los venimos viendo desde el principio a través de lo que hacemos en presentes. En presentes trabajamos con una población que es solamente la población LGBT y su intersección con otros grupos vulnerados. Pero básicamente los grupos vulnerados no son solamente las personas LGBT, ni las mujeres, ni las personas mayores. Y estos impactos diferenciados e interseccionales quizá no se ven tanto en las noticias que estamos viendo en los medios de comunicación. Lo que estamos viendo hoy en los medios son muchas noticias que tienen que ver con la salud, pero quizá poco o menos con lo que es el derecho a la salud. Y nos parecía que no estaba mal recordar qué es el derecho a la salud en este webinar. El derecho a la salud no tiene que ver solamente con la salud en el sentido físico, que pareciera que es la manera en que se entiende hoy en muchos medios de comunicación, donde estamos abrumados y saturados de noticias, digamos, científicas y por otro lado de contadores de muertes, ¿no? Entonces el derecho a la salud es mucho más amplio. Y la definición de derecho a la salud tiene que ver con el derecho a la salud, entendía en un sentido muchísimo más amplio. Y estos son los derechos que están siendo más afectados, y en esto coincide, digamos, lo que va pasando en los distintos países, que tienen que ver con, más allá del derecho a la vida, por supuesto, y a la salud y a la integridad personal, con el derecho al trabajo, donde se está haciendo un llamamiento muy fuerte a los estados, porque también, no solamente los estados vulneran derechos humanos, también las empresas pueden estar vulnerando muchas veces derechos humanos. Entonces estos son los derechos que hoy están siendo más afectados, además del derecho a la vida, a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad alimentaria, al agua y a la vivienda, entre otros, no son los únicos. Entonces, este derecho que tiene que ver con un beneficio físico, mental y social, que es hoy el que está más en los medios, si se quiere, incluye estos aspectos que comentaba antes, que quizá no se ven tanto, que tienen que ver con una atención integral de la salud, que garantice no solamente la atención y el tratamiento, sino los elementos esenciales, la calidad de los servicios de salud, los bienes y las instalaciones, el acceso a los medicamentos y también el derecho a acceder a los resultados del progreso científico. O sea que estamos hablando de una salud que es física, que es mental y que es social. Y esto en condiciones de igualdad y sin discriminación. Hay grupos que están siendo mucho más vulnerados que otros en este momento. Como decía antes, lo que hace el coronavirus de alguna manera con los impactos es poner la lupa sobre las desigualdades preexistentes. Y hay grupos que los afecta más. Entonces, también hay un llamamiento, si se quiere, internacional, a prestar atención especialmente a nosotros. Nos corresponde hacerlo desde el campo donde nosotros trabajamos, que es la comunicación, que es saber quiénes son los grupos que están afectados de una manera más desproporcionada, que están en mayor vulnerabilidad. Y con esos grupos es que hay que redoblar esfuerzos. Algunos de esos grupos, no todos, son. Empezando por las personas mayores, que quizá en el comienzo, ahora si quieren hablamos más a partir de sus comentarios de cómo están representados estos colectivos en los medios o en las personas mayores. En Argentina, hasta hace poco, cuando surgió el tema de que se iba a pedir un permiso a las personas mayores, era un tema que aparecía muy poquito en los medios, el de las personas mayores. Desaparecía en cuanto a que no podían salir a la calle. Pero bueno, ¿qué pasaba con esta visión integral de la salud, de las personas mayores, de la salud mental, de las personas mayores, por ejemplo? Las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las refugiades y apátridas, las personas privadas de libertad, también están entre los grupos y colectivos más vulnerados por las medidas que se toman, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las que viven del trabajo informal, por ejemplo, las trabajadoras sexuales. Las poblaciones de barrios, de habitaciones precarias, las personas que están en situación de calle o en situación de pobreza. Por supuesto, las personas que están directamente involucradas en la atención de todo lo que tiene que ver con el virus y que trabajan en servicios de salud. Las personas viviendo con VIH y las personas que padecen enfermedades crónicas. Si quieren, podemos hablar de las respuestas que nos están, no sé si nos están llegando respuestas, porque yo no estoy mirando en este momento el YouTube. Sí, nos están llegando varias respuestas. Si quieren, les voy comentando algunos de los tópicos que fueron siendo, fueron muy ordenadas las personas que están en el chat y van respondiendo una por una. Bueno, si hay cobertura de COVID-19, Cecilia nos dice que muy poca. ¿Y cuáles son las noticias más frecuentes de la pandemia que ven en los medios? Cecilia dice que medidas sanitarias. Después, nos dicen desde Uruguay, hay pocas, limitadas a algunos medios. Se han generado noticias sobre cómo impacta en distintos sectores sociales, pero no pasa de narrar el acontecimiento, sin enfoque de soluciones. Después, Estela nos dice, muy de a poco se comenzó a evidenciar casos de violencia de género. Después, sobre cuáles son las noticias más frecuentes. Desde Uruguay también nos dicen, número de casos, muertes, enfermos, médicos, políticos. Y después, también nos dicen que la comunidad trans y los maltratos que reciben por parte de las fuerzas de seguridad está totalmente invisibilizado. Y a quienes no vemos en los medios, a quienes nunca están, las personas más afectadas, trabajadores sexuales, población LGTB+, personas en situación de calle, indígenas, bueno, fueron repitiendo también parte de lo que fuiste diciendo vos después, trabajadores que fueron despedidos. Esta ausencia se ve mucho en México. Esta es una respuesta desde México. Después nos dicen que en la discursividad presidencial se habló de sujetos con necesidades especiales, haciendo foco en autismo. Y después Gabriela nos dice, se visibilizan demasiado la romantización de la cuarentena y a quienes están en una situación de privilegio. Pero no se mencionan claramente a quienes justamente representan sectores vulnerables y están padeciendo la cuarentena. Y en México, de vuelta, nos dicen, niñez. Y a ver si hay algunas respuestas más. Y las mujeres, hubo más femicidios que días de cuarentena, más o menos. Bueno, todos estos son algunos de los comentarios y de las respuestas que estuvieron haciendo a sus preguntas, Ana y Maru. Sí, es algo, es una realidad que estamos viendo en los distintos países, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con, ahora lo vamos a ir viendo a medida que avance la presentación que tenemos como guía, que es que, por ejemplo, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Están recibiendo una atención adecuada y precisa de su salud en sus lenguas originarias, en condiciones de respeto, digamos, con sus propias medicinas y con sus como visiones? ¿Estamos viendo a las comunidades indígenas? ¿Qué está pasando en las comunidades? Digo, porque es uno de los temas que nos estamos viendo justamente y sobre los que nos podemos plantear preguntas. Creo que, como este webinar se llama, se trata de dar herramientas para las estrategias. Bueno, una de las herramientas sería tratar de colar, de alguna manera, en los medios. Porque creo que también el coronavirus puede ser, si me pongo positiva, que me pasa poco, pero a veces me pasa, tratar de colar, de alguna manera, algunas de estas historias, porque hay una saturación de las otras, ¿no? De las cuarentenas mainstream, por llamarlas de alguna manera. El otro día, en el webinar que vimos sobre periodismo feminista, hablábamos de cuarentenas disidentes, que son estas cuarentenas, no estamos todos en casa haciendo webinars y haciendo talleres por Zoom y cocinando. Pero, bueno, pareciera que esas son las cuarentenas que están siendo televisadas en este momento, ¿no? O que están circulando en las redes sociales, en las personas que tenemos acceso a la tecnología, que tenemos acceso a seguridad alimentaria y a otra serie de derechos que, en teoría, son derechos para todos. Entonces, por ejemplo, una de las poblaciones que no estamos viendo representadas y que está en estos grupos es el tema de las personas mayores, les viejes. Ayer salió en Página 12 también una nota muy linda de María Moreno sobre esto, ¿no? Y, sin embargo, está generando confusión también desde los medios. Cuando estamos diciendo que están eligiendo en algunos países a quién le dan respirador, mi mamá, que tiene 80 años, me dice, yo, más vale que me cuide porque a mí sí me tienen que atender, a mí no me van a atender, yo me voy a morir si me enfermo. O sea, y eso genera un miedo en todas estas personas mayores y no estamos viendo a estas personas. Las empezamos a ver el otro día cuando se armó el tema del permiso, que se les iba a restringir la libertad de circulación, pero no estamos, o estamos viendo esos videos simpáticos de, no sé, las abuelas que se conectan a través de la tecnología, que está re bueno, pero que no es la única realidad de las personas mayores. Porque, ¿qué pasa cuando le sumás a una persona mayor en situación de privación de la libertad, una persona mayor en una comunidad indígena, una persona mayor en situación de calle? Bueno, las directivas son incluirlas prioritariamente. En eso no hay ninguna duda. Y también, algo que se está instando a los estados, pero que también podemos hacer y podemos aportar desde los medios, es monitorear y seguir de cerca. ¿Qué pasa con la violencia hacia las personas mayores en las residencias geriátricas, en los hospitales, en las cárceles? ¿Tienen acceso a mecanismos de denuncia en caso de que sus derechos sean vulnerados? Y otra cosa que me parece muy importante resaltar, por esta información que comentaba antes, es que, digamos, se han instado a los estados a que supervisen que la atención en materia de salud tiene que ser sin ningún tipo de discriminación por edad. Es más, se debe dar especial atención a las personas que están más vulneradas en su salud. Las personas mayores con discapacidad, por ejemplo, y ya que estoy hablando de discapacidad, hay muy pocas noticias también. ¿Qué pasa? Vimos algunas sobre el tema del autismo muy poquitas, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad, con lesniñas con discapacidad en estos momentos? Bueno, vuelvo a las personas mayores, las personas con condiciones crónicas, las personas mayores con VIH, o todas las personas que viven con VIH positivo también, son personas que están en una situación donde se agudiza la vulnerabilidad de derechos, las personas que tienen demencia senil o Alzheimer, ¿qué pasa con esas personas? Tienen los mismos derechos que todes, no es que tienen menos derechos, pero a veces pareciera que desde los medios se está, digamos, dando algunas informaciones que no siempre son todo lo precisa que deberíamos tener. Cada vez que alguien, esa es mi opinión, ¿no? Cada vez que alguien da una noticia donde dice que se está discriminando por edad, creo que habría que subrayar y decir, bueno, ¿cuáles son los derechos de todes? Que a eso hay que hacerle frente, informando también sobre qué derechos se están violentando. Le paso la palabra a Ana para que hable de la otra cuestión, porque creo que a la hora de desarrollar estrategias es muy importante hacer una especie de ecuación entre cuáles son los grupos que tienen derechos vulnerados o que están en una situación de precariedad mayor y cuáles son estas acciones que tienen que ver puntualmente con la restricción de derechos. Creo que de esa ecuación surge, digamos, un campo de trabajo muy amplio, muy profundo para el periodismo. Bueno, como decía Maru, esto es un poco lo que ya habíamos anunciado al principio, que justamente, además de poner en evidencia las desigualdades, el virus propio, digamos, la COVID-19, cuando los estados empiezan a tomar medidas para paliar la pandemia, medidas sanitarias, se empiezan a restringir derechos porque se empieza a controlar, ¿no? O sea, el estado se convierte en, o duplica, digamos, triplica o multiplica su capacidad de control. Para esto pone a las fuerzas de seguridad como herramienta de control y de vigilancia. Y en varios países, esto lo vemos, se declaró estado de emergencia sanitaria, estado de excepción, estado de catástrofe por calamidad pública. Y después, por ejemplo, en países como Perú, que lo vemos con nuestra corresponsal, hay toque de queda. En varios países hay toque de queda. También en Paraguay también hay horarios para salir. Y eso, evidentemente, va restringiendo los derechos individuales, la libertad, nuestra libertad. Pero no solamente pensando, bueno, porque ahí empieza como a darse la, ¿qué pesa más, no? O sea, si la libertad individual, si el respeto de los derechos individuales o lo colectivo. Y hay un poco, o sea, desde el principio, digamos, que empezó con la emergencia sanitaria en varios países, los discursos han sido siempre apuntalando la importancia de las tarías colectivas a esto, ¿no? Que es algo obvio, pero que muchas veces es difícil de que pregne las personas, ¿no? Porque, bueno, somos egoístas en general. Entonces, se empieza a ver como una especie de pulseada entre esta restricción de derechos y las medidas colectivas que hay que tomar. Por ejemplo, algunos derechos que se restringen son, bueno, el derecho de la libertad de expresión, también por el tema de la libertad de reunión, o sea, no poder reunirse, las personas no nos podemos reunir, por lo tanto, pensemos en las manifestaciones, en todo lo que tiene que ver con, sí, bueno, con manifestaciones, con salir a la calle, con reclamos. Y porque, a todo esto, o sea, el mundo está parado, pero hay cosas que siguen. Y hay estados que siguen tomando decisiones, muchas veces que pueden ser antidemocráticas o antiderechos. No sé, en Polonia, la semana pasada se tomó una decisión respecto al aborto, que restringía el acceso al aborto. Esa es una decisión muy antiderechos. Y las personas no podían salir a manifestar y fueron como, igual hubo como algunas salidas así. Pero, bueno, todas estas cosas, en este marco, se ven más, ¿sí? Porque no es que desaparecieron como las tomas de decisiones de los gobiernos. Después, derecho a la información pública. Esto es interesante porque, bueno, esto que decían ustedes cuando les preguntamos qué noticias veían en los medios, acá parece que hubiese un solo interlocutor, ¿no? Que son los gobiernos informándonos a la población los números del día, que son contagios, testeos, muertos, y por ahí, cada tanto, algunas medidas que tienen que ver con las cuarentenas. La pregunta que nos hacemos y que nos hacemos como ciudadanas y como periodistas es, ¿están los gobiernos dándonos toda la información que nos tienen que dar? ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, respecto a, ha habido también tanto ruido informativo y también se conoce poco. Y, por ejemplo, la OMS, que es una organización, la organización clave en esto y como la que supuestamente tiene la última palabra siempre a la hora, no solamente de medidas sanitarias, pero también de compartir información acerca del nivel de contagio del virus. Y, bueno, entonces, está dando información que muchas veces es contradictoria porque, bueno, se va actualizando la propia organización día a día. Los gobiernos toman a su vez, bueno, menos Bolsonaro, digamos, las recomendaciones y otros de la OMS. Y, pero, bueno, pero muchas veces no sabemos si los gobiernos están siendo transparentes con toda la información que nos están dando, por ejemplo, a nivel de contagios. Entonces, también, esto ya se los recomiendo, hay un consorcio de periodistas que lo pueden encontrar en, se llama clip, C-L-I-E-P, punto org, que es un centro de investigaciones de periodismo latinoamericano. Hicieron un especial multimedia que se juntaron con varios medios de comunicación independientes de América Latina para hacer una especie de monitoreo sobre si los gobiernos de América Latina, cómo están compartiendo la información, ¿sí? Y esto es como, acá hay un derecho, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a acceso a la información pública. Hay que ver si esto, cómo se está dando. Otra cosa, bueno, esto, volvemos a lo de la libertad personal, que ya lo hablamos. Bueno, y después la inviolabilidad del domicilio, que es algo parece obvio, pero, bueno, ahora justamente me imagino que ustedes estamos todos en las redes y estamos viendo también como la reacción de algunos vecinos, digamos, frente a, no sé, por ejemplo, a que tienen personas que trabajan en el ámbito de la salud o personas que trabajan en supermercados. Esto estoy hablando en Argentina puntualmente, que es donde salieron como fotos de así como de cartitas que les dan los vecinos a otros vecinos que no están haciendo cuarentena porque están exentos de la cuarentena porque trabajan para servicios de primera necesidad ahora mismo y les están haciendo, les están discriminando o les están pidiendo que se vayan. O, por ejemplo, tampoco puede entrar, o sea, qué potestad tiene la policía para entrar a tu domicilio o para controlarte, bueno, digamos que las líneas parecen muy finas y también nuestro rol, primero nuestro rol ciudadano, pero nuestro rol como periodistas es también estar muy atentas a ver cómo se están cumpliendo esos derechos o cómo se están violando. Y, bueno, después, esto sobre todo lo hemos visto mucho en los países asiáticos, ¿no?, que se está empleando la tecnología de vigilancia para rastrear la pandemia o que hay aplicaciones que permiten, que te avisan si alguien que está cerca tuvo coronavirus o está infectada, bueno, estas cosas que parecen de ciencia ficción están ocurriendo. Y, bueno, son medidas que dicen, no sé, hay salido muchos artículos que dicen que gracias a esas medidas en determinados países se pudo frenar la pandemia o ayudaron un montón y la verdad es que es complicado como medida, tenemos que, digo, ya nos vigilan, estamos siendo vigiladas, no es que es algo nuevo, pero este tipo de contextos hacen que se baje mucho, que la tolerancia sea muy grande a estas medidas que son antidemocráticas y que están violando nuestros derechos a la privacidad, entre otras cosas. Bueno, acá les hicimos una especie de popurrí. Esto es un recorte y pegue de algunas de las notas que hemos sacado en presentes en las últimas semanas, hablando justamente de esta violación de derechos en el marco del cumplimiento de las cuarentenas, ¿no? Acá son de varios países. Nosotros cubrimos, como le dijimos al principio, 8 países y acá tenemos, por ejemplo, en El Salvador y Honduras que detuvieron a trans que cuando salían a buscar alimentos en el marco de la cuarentena y son detenciones que muchas veces son primero arbitrarias, después el tema de la detención es que con la excusa de que no están cumpliendo la cuarentena, la policía que suele ejercer violencia institucional sobre todas las personas travestis y trans se les, digamos, está con la correa muy, tiene la correa muy laxa, digamos, y hay poco control de la propia policía. Entonces, están ocurriendo estas cosas. Después, en Argentina esto salió enseguida porque las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la diversidad sexual lo denunciaron es que antes de que en Argentina hubiese el decreto que ahora impide desalojar a las personas que no pueden pagar sus viviendas porque, bueno, porque no están pudiendo salir a trabajar, las travestis y trans que el 90% ejercen el trabajo sexual o están en situación de prostitución, al no poder salir a trabajar no tenían con quién pagar las viviendas. Por lo tanto, o sea, que en general son habitaciones de hoteles. Entonces, las echaron a la calle. Bueno, esto es algo que nosotros estamos visibilizando desde el principio porque nos parece, primero porque también el tipo de población con el que trabajamos en presentes, pero aparte es algo que no estaba saliendo. Tampoco en los medios está bien, y después las trabajadoras sexuales en general, no solamente trans, que también están denunciando esto y que no ha sido, está habiendo casos como en todo el país, en Argentina y me imagino que está habiendo casos en toda América Latina y en todo el mundo esto. Después, otro, en la semana pasada hubo una encuesta que realizaron desde el móvil, que es una organización de la diversidad sexual en Chile, es una de las organizaciones más importantes, hizo una encuesta online en redes para ir controlando a ver qué estaba pasando con la homotransfobia en Chile en el marco de la COVID y de las medidas de cuarentena. Y, bueno, sí, digamos que se multiplicaron los casos de discriminación y de homotransfobia. Después vamos, pueden entrar después a la nota de nuestra página y especifica bien por qué en general. Tiene que ver con acceso a la salud, bueno, esto que decía Maru, por ejemplo, cuando van a, no sé, es que es eso, no solamente son las fuerzas de seguridad que pueden ejercer este tipo de discriminación, sino, por ejemplo, cuando van a un hospital a pedir atención, se los discrimina en este contexto así como estrés social tan grande que hay. Después, otra cosa que está pasando es, incluso dentro de los propios hogares, los hogares, como esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para mujeres y personas LGBT, muchas veces son los lugares de mayor peligro, ¿no? Donde se ejerce mayor violencia sobre esas personas. Entonces, una cosa que está saltando mucho es la violencia que se ejerce, por ejemplo, hacia las personas LGBT, la propia familia, porque, bueno, quedaron en la cuarentena y quedaron ahí. Y después, por ejemplo, en el caso de las mujeres, acá hay un, en Argentina, entre el 20 de marzo y el 12 de abril, se registró un femicidio cada 32 horas, ¿sí? Y nosotras, y lo que vemos nosotros en presente, también es que hubo al menos 2 intentos de travesticidio y varios ataques a mujeres trans, también, bueno, en Argentina y en América Latina. Entonces, bueno, todas estas cosas las vemos en los medios, no las vemos en los medios, son las cosas que nos vamos preguntando. Después, acá, por ejemplo, otro ejemplo que Maru ya había también anticipado, que es el tema de las fuerzas represivas en el marco de la cuarentena con poblaciones específicas, con minorías, que se le llama. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, hay un movimiento de mujeres indígenas que reúne a mujeres indígenas de toda Argentina, que denunció que el 12 de abril, creo que fue, no, el 7 de abril, había 2 mujeres mapuches, sí, estos en Chubut, en el sur de Argentina, que estaban saliendo del loft Pijama Huiza, que es un territorio recuperado por la activista mapuche Moira Millán y su familia y su hermana, que están viviendo ahí, y ahí es una comunidad. Entonces, estaban 2 mujeres indígenas, salieron de ahí del loft a buscar alimentos y fueron detenidas por la policía y las detuvieron arbitrariamente y desarmaron una causa, no la soltaban. Bueno, tuvo que intervenir, ahí fue Moira Millán la activista, y ahora están tratando que esa causa se les, que le saquen esa causa injusta. Y esto no es algo excepcional. Las mujeres mapuches, la población mapuche en general, está siendo reprimida y criminalizada desde hace decenas de años, siglos, digamos, y son noticias que en general no vemos en los medios. Y ahora, justamente, que hay que cumplir una cuarentena, que las fuerzas de seguridad están siendo, tienen la directriz de detener a toda persona que circule, porque no estoy cumpliendo la cuarentena, acá se recrudece por esta interseccionalidad, como les decía Maru, donde interviene, no solamente el hecho de que son mujeres, que son mujeres pobres, que son mujeres racializadas, bueno, porque son indígenas y todo un montón de otras cosas, más el racismo que hay ya en el sur, que está como súper, que forma parte, digamos, de Dios sin grasa. Y después, otro tipo de, algo que nos parece clave, que esto lo empezamos a ver desde el principio, que cuando hablamos también de derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y de periodismo y derechos humanos, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿No? Con el uso del lenguaje, ¿cómo presentamos las noticias y cómo hablamos de la pandemia del coronavirus? Bueno, esta señora que ven acá es Susan Sontag, era una escritora y periodista, ensayista brillante neoyorquina, que ya falleció en unos años, y escribió varios libros importantes, pero para lo que nos interesa a nosotros, escribió un libro en el 76, en el 78, que se llama La enfermedad y sus metáforas. Y hace como un rastreo de cuándo, hace primero un rastreo histórico de cuándo la enfermedad o lo viral o la enfermedad en sí, empieza a hablarse de ella como si fuera un enemigo, ¿sí? Ella lo rastrea en el siglo XIX cuando se descubren a las bacterias como agentes patógenos. Y ahí se las relaciona como con una invasión y una infiltración en el cuerpo humano. Entonces, ahí, desde el discurso social, empieza a tomarse justamente esto que es de salud y con una terminología bélica. Esto se acrecienta después con el tema del cáncer, cuando se empiezan a dar las primeras investigaciones de cáncer. Y, entonces, que la enfermedad empieza a ser un enemigo al que combatir, algo que se mete en el cuerpo que tenemos que combatir. Y, bueno, y es un problema, digamos, ahora vamos a ver por qué. Pero, bueno, ella fue la de las primeras en decir, culturalmente no podemos abordar a las enfermedades como enemigos y usar terminologías militaristas para hablar de la salud. Y, bueno, y si vemos, viene al principio cuando los gobiernos empezaron a tomar medidas sanitarias o a declarar las emergencias sanitarias en los países, la gran mayoría habló del coronavirus como un enemigo invisible, ¿sí? Como el enemigo invisible que hay que combatir. El presidente Macron de Francia dijo, estamos en guerra. O sea, Merkel no lo dijo así, pero dijo, esta es la peor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no dijo exactamente eso, pero lo dijo, al compararlo lo estaba poniendo al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuáles son los problemas que vemos justamente de referirnos desde, no solamente desde la prensa? Los gobiernos van a decir las cosas que digan los gobiernos. El tema es nosotras como periodistas no reproducir este tipo de lenguaje y de lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Primero que cuando hablamos de un enemigo, al hablar de una enfermedad, se cae en una lógica militarista donde hay otro a combatir. En este caso, el otro es un virus. Decimos, bueno, ¿cuál es el problema? Sí, hay que combatir la pandemia, el virus. Pero el virus es algo que es abstracto. O sea, no es algo que tengamos, no lo podemos ver justamente, es invisible, no lo podemos encarnar. Entonces, ¿qué pasa? Enseguida ahí se hace un desplazamiento de la enfermedad a la persona que tiene esa enfermedad, al enfermo, ¿no? Entonces, la persona infectada se pasa a ser justamente ese enemigo. Entonces, se pasa el enemigo invisible, no es más invisible. El enemigo ya pasa a ser la persona que está infectada. Es una persona que tiene capacidad de contagio, que se empieza a instalar la sospecha social, ¿no? Esto que hablábamos de, por ejemplo, de los vecinos denunciando a sus vecinos justamente por miedo a que estuvieran contagiados y expulsándolos o queriéndolos expulsar de las viviendas. Entonces, enseguida la persona que tiene, en este caso, coronavirus, pasa a ser una otredad peligrosa. Y sabemos lo que pasa cuando construimos un otro peligroso. O sea, la violencia está, pasan 2 segundos, se puede ejercer la violencia, está ahí. Entonces, acá, por ejemplo, ponemos, hay 2 ejemplos, le damos 2 ejemplos de presentes, hay muchísimos más. Pero, por ejemplo, en la Argentina, bueno, lo deben conocer, Claudio María Domínguez, que es una especie de divulgador espiritual, se autodenomina difusor espiritual. Tiene un programa en C5N. Y él no hace apologías de odio ni nada, al revés. Es como New Age, habla de que todos estamos iluminados y, bueno. Pero, ¿qué pasa? Por hacerse gracioso, llamó bicho putón al COVID. Dijo un montón, también digo, dijo un montón de cuestiones peligrosas porque tiene un discurso muy cientificista en un punto. Pero, entre otras cosas, llamó bicho putón al COVID, al COVID, al virus, ¿no? Y cantó una canción y le pidió como a sus seguidores que cantara una canción. Todo esto fue en C5N, los seguidores mandaron canciones sobre el bicho putón, esto se superviralizó. Y, bueno, y es un problema porque con una cuestión de quererle meter humor y hablar, están, primero que el bicho es algo también como se le ha dicho al VIH y ya está como con la carga del estigma del VIH que ahora vamos a pasar a eso un poquito. Y después el putón, bueno, obviamente, ¿no? O sea, entonces ahí, ¿qué se estaba? Se hizo un desplazamiento del coronavirus a las personas, a las personas gays y las personas que viven con VIH. Y después esto es algo que vimos mucho, que enseguida, enseguida, enseguida que salió, que empezamos a hablar de la pandemia, empezaron a salir notas donde comparaban el VIH y al coronavirus. Que la verdad que es un peligro porque son 2 cosas bien diferentes en contextos históricos diferentes, con orígenes diferentes también del viral, con tipo de comportamiento. Y justamente hay también que, ¿qué pasó con las personas viviendo con VIH en los 80 cuando se empezó a expandir la epidemia? Que fueron estigmatizadas y siguen siendo estigmatizadas hasta el día de hoy. Y ahora las personas con VIH muchas veces se dice que son de las personas de población de riesgo. Después hubo que salir a decir que no. Bueno, hay como, en algunos casos sí, en algunos casos no. Pero, bueno, también se doble, se triplica el estigma en las personas viviendo con VIH. Y esto es algo que justamente se dijo desde las Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas para las minorías, que dice que el COVID, la COVID en realidad no es solo un problema sanitario, sino también puede ser un virus que agrave la xenofobia, el odio y la exclusión. ¿Sí? Y que existen informes acerca de la violencia física que sufren chinos y personas asiáticas de discursos de odio que culpan a minorías, como a los romanistas, los gitanos, digamos, y a los hispanos de la propagación del virus y de políticos que piden que no se permita el acceso de los inmigrantes a los servicios médicos. Esto se está viendo en todos lados. Y si ven, por ejemplo, en Nueva York que salieron informes que la mayor, un gran porcentaje, creo que el 60% de las personas que murieron son personas afrodescendientes, son negras. O sea, eso es también como para prestarle mucha atención. Y no solamente es por una cuestión de desigualdad social o de falta de acceso a la salud. Bueno, todo este contexto, que es lo que decíamos anteriormente, hace que puedan dispararse los discursos de odio inmediatamente. Cuando construimos un otro, un otro peligroso, los discursos de odio están a la orden del día. Y los discursos de odio no quedan solamente en los discursos de odio. Entonces, ¿qué es un discurso de odio? Es un discurso que transita de la discriminación a la violencia hacia una persona o grupo de personas por características personales. Bueno, como raza, sexo, religión, opiniones políticas. Y, entonces, acá hay una especie como de elementos para analizar los discursos de odio, que es el contexto. En este caso sería, bueno, el coronavirus. La capacidad del mensaje para amplificarse y reproducirse. Con las redes sociales, esto está totalmente cubierto. O sea, hay una capacidad enorme. La probabilidad de que la expresión derive en un daño, ya lo estamos viendo. O sea, en este caso, el daño puede ser la muerte. Por ejemplo, puede ser no atender a alguien en un servicio de salud. O puede ser vecinos echando a una persona porque tienen la sospecha de que tienen coronavirus. Bueno, ¿a quién lo dice? La intención y el contenido del discurso. Bueno, y algo que se dice, que decimos, digamos, desde los medios de comunicación, que trabajamos con temas de derechos humanos y de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones, es que el discurso es una violencia en sí. Y que aparte muchas veces alienta a las violencias físicas también y pueden terminar en lo que llaman crímenes de odio, ¿sí? Incluso en asesinatos. Bueno, ahora le toca a Maru seguir. Vamos a empezar a cerrar un poco algunas de las cosas que vimos en este webinar que es un poquito corto quizá para la profundidad que ameritan a veces estas temáticas. Pero, bueno, es lo que podemos hacer hoy. Está bueno estar acá compartiendo. Gracias por estar ahí del otro lado. Y vamos a compartir algunas prácticas a partir de lo que vimos, que son sugerencias. No nos gusta a nosotras la mafia del dedo en alto. Pero sí compartir, intercambiar. Si se les ocurren otras, podemos seguir conversando a través de las redes presentes o a través de nuestros mails que después se los pasamos. Y esto tiene que ver con algunas prácticas para diseñar estrategias de comunicación. Buenas prácticas periodísticas estamos hablando. Entonces, como primer punto, cuando diseñamos una estrategia de comunicación, porque el COVID nos obliga de alguna manera, en presente nos obligó, porque nos dimos cuenta que la información que teníamos en el medio quizá no estaba lo ordenada que requería para visibilizarla, porque empezamos a armar una nota y esa nota era un choclo. Bueno, y dimos lugar a un especial que ahora se los voy a mostrar. Entonces, primero hacer una estrategia y ver, bueno, qué requiere nuestro medio o si no trabajo o si trabajo como periodista freelance, quién puedo ofrecer o cómo puedo hacer para diseñar una estrategia donde pueda prestar atención a estas coberturas y hacer notas de coronavirus que tengan un enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, mirar cuáles son estos grupos, estos colectivos vulnerados, monitorear de esa ecuación de las que hablábamos antes, cuál es la intersección entre los colectivos vulnerados y estas restricciones de derechos a estos grupos, que pueden ser empezando por detenciones arbitrarias, pero siguiendo por una lista infinita de cosas que tienen que ver con esos derechos que vimos antes. Les compartimos unos links de los informes que les pueden ser útiles si quieren profundizar, por lo menos para tener un marco de qué es lo que se está diciendo sobre esto y qué es lo que se está viendo a nivel internacional con links para que puedan entrar a un especial multimedia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte, de la ONU, donde pueden profundizar más acerca de estas cuestiones. Algo importante es, cualquiera sea nuestra estrategia, que la nota que produzcamos en la pieza de comunicación, porque puede ser un podcast, por ejemplo, que esté enmarcada en las historias de exclusión de derechos. En general, lo que vemos cuando cubrimos derechos humanos es que, por ejemplo, cito el ataque a una trans porque es algo muy frecuente que cubrimos. En general, cuando atacan a una chica trans y nosotras preguntamos, ¿es la primera vez que te atacaron? No. En general, las vulneraciones de derechos a los colectivos más vulnerados no se dan por una única vez y no es de manera excepcional. Entonces, las notas tienen que tratar de dar cuenta de esto, aportando información de contexto y haciendo un cruce también entre lo que es la historia de esa persona y las vulneraciones de derechos que sufrió y de parte de quienes. Y también, ¿cuáles son las vulneraciones de derechos que se viven no solamente en ese colectivo, sino también en ese territorio, a otras personas que pueden ser parte de otros colectivos? O sea, mirar con una mirada que sea interseccional, pero que también sea amplia, ofreciendo estos actos de contexto. Y, sobre todo, algo que comentaba antes que tiene que ver con decir, bueno, pasó esto, ¿qué derechos se están vulnerando? ¿Qué leyes están protegiendo estos derechos? ¿Qué, apartados de los tratados de derechos internacionales o pactos de derechos humanos que suscriben los distintos estados, se están violando en esto? Porque no hay nada que pueda ir, digamos, no hay directrices o medidas que puedan ir contra los derechos humanos de las personas. Y si así sucede, eso debería estar, digamos, evidenciado científicamente para que tenga algún asidero. Pero, en general, las violaciones a los derechos humanos es un tema ante el cual los periodistas no podemos ser neutrales. Este es el especial que les decía que, bueno, cuando nosotras nos planteamos en presentes con el equipo, con Lucas, con Ana, cómo hacíamos para seguir cubriendo coronavirus. Bueno, nos dimos cuenta que el sitio, así como estaba, no funcionaba para cubrir coronavirus porque la información era muy difícil de ubicar. Bueno, entonces tuvimos que ser más flexibles y también tuvimos que poner, hacer algunas cuestiones de programación y de diseño que no pensábamos hacer, pero que nos obligó a cambiar la estrategia también. Y realmente esto es lo que está pasando ahora y también para que este diseño nos permite mirar de una manera más amplia y con más precisión la problemática de los derechos humanos en los distintos países. Por ejemplo, así se pueden visualizar mejor todo lo que es teléfonos y datos de contacto, que es la información que le llamamos en los medios de servicio, que es una información muy importante porque es lo primero que van, a veces las personas, nosotros mismos entramos a muchos lugares a buscar información, teléfonos, datos de contacto. Queremos saber, bueno, ¿sufrís violencia institucional? ¿En qué lugar? ¿A quién podés llamar en la provincia? ¿A quién podés llamar en tal país? ¿A quién podés llamar si sufrís violencia de género? Si sufriste un ataque, si no estás recibiendo y no tenés garantizada tu seguridad alimentaria. Otra cuestión que nos parece muy importante es no replicar estas denuncias vecinales, estas miradas y policiales que están vulnerando el derecho a la privacidad de las personas. No convertir al otro en nuestro enemigo, ¿no? Y no, esto desde los títulos también, desde los enfoques, desde los lenguajes, como comentaba antes Ana, de no convertir al otro en el enemigue, utilizando lenguaje que tiene que ver con la guerra, por ejemplo. Algo crucial en estos momentos es fortalecer todos los lazos posibles con las organizaciones y con el activismo. Ellos están en los territorios, saben qué es lo que pasa, qué se demanda. Por ejemplo, el colectivo LGBT está haciendo una muy fuerte campaña este fin de semana. Nos llegaron los distintos comunicados y los vimos en las redes, ¿no? Bueno, el activismo está en este momento haciendo también un rol crucial para particular con el Estado y está bueno tener esos lazos bien aceitados. Porque también pueden estar monitoreando muy de cerca qué pasa con los derechos humanos en los territorios. Y por encima de todo, poner los espacios periodísticos al servicio de las urgencias y demandas de la pandemia para aportar a esto que también alguien mencionaba en un comentario, ¿no? Lo que llamamos el periodismo de soluciones. No sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos para que... Sí, hay un par de preguntas. Si quieren se las voy haciendo. Bueno, por un lado, Julio pregunta, ¿qué medios, además de presentes, recomiendan para buscar información sobre este tema? Entendemos con una perspectiva de derechos humanos, diversidades, etcétera. ¿Hola? Hola. Hola, hola. Está difícil porque nosotros también estuvimos preguntando para hacer este webinar qué medios están encarando con una perspectiva de derechos humanos. Creo que hay varias, no es que somos las únicas. Hay muchos medios en este momento que lo están haciendo, pero quizá no tengan un perfil tan de derechos humanos. Este que señalaba Ana, que pasamos recién. El Clip está haciendo un buen monitoreo. Lo que vemos también es que hay como específicos, ¿no? Perdón, que estaba pensando ahora. Sí, sí, ahí se iba a decir. Hay cosas muy específicas, muy enfocadas. Por ejemplo, Chequeado, que también armó un consorcio de medios. Se dedica al derecho a la información. Y está haciendo un gran trabajo en todo lo que es justamente verificación del discurso público. Y también sobre, bueno, toda la desinformación y todas las fake news, digamos, que están circulando. Están haciendo un gran trabajo. Después de los medios grandes, es más difícil ver. Pero hay periodistas específicos como, no sé, Adriana Meyer, que veíamos ayer que está haciendo un trabajo de esto. Bueno, que trabaja con derechos humanos en Página 12. Y está cubriendo unos temas, pero son puntuales. Después están los medios como, bueno, más autogestionados e independientes. Como nosotras que trabajamos específicamente con temas de derechos humanos. En nuestro caso, con las personas LGBT. Que estamos haciendo una cobertura intensiva, ¿no? Desde esa perspectiva. Porque, bueno, es lo que nos atraviesa. Bueno, acá en el chat aparece una respuesta. Dice Lucía Aragón, la tinta de Córdoba. No lo conocemos. Bueno, no lo conozco. Son medios periódicos locales, más pequeños. Quiero señalar, por ejemplo, también, ese es bueno. También están las chicas de periódicas en Santa Fe que hacen periodismo feminista. Entonces, por eso decíamos, quizá a veces son medios enfocados. Por ejemplo, no sé, Werken. Medios comunitarios. Pelota de trapo. Algunas redes de radio comunitarios. Pelota de trapo. Son en general medios locales y autogestionados que sobreviven con mucha dificultad en general. Y que son los que estamos mirando en este momento. Decíamos en México el otro día. Hola, hola. Sí, te escucho. Me caí un segundito. Después también seguían preguntando, Cecilia Bianco, que estuvo súper activa en el chat. ¿Qué opinan de la cobertura sobre la epidemia de dengue y la campaña? ¿No sería que están vulnerando derechos por no hacer campañas sostenidas en el tiempo? Puede ser que se estén, o sea, habría que monitorearlo de cerca para emitir una opinión. Nosotras hablamos desde el punto de vista de la comunicación y nos parece que sí, que ese claramente es un tema. Bueno, Tiempo Argentino también estuvo haciendo una cobertura de dengue muy interesante, ya que hablamos de medios autogestionados por trabajadores y de dengue, ¿no? Y sí, es un tema que desapareció de las agendas mediáticas y que está buenísimo reforzar. Y después hacen otra pregunta, donde, ¿cómo nos cuidamos nosotros, los que trabajamos todos los días con las noticias? Somos humanos y nos afecta directamente. Entiendo que se refiere a cómo lo afectan las ideas, toda la información que han dado vuelta. También la información nos afecta como seres humanos. ¿Cuáles son sus estrategias? En ese sentido, siempre, y miren qué curioso, ¿no? Porque también pensábamos dar esto y no nos alcanzaba el tiempo, y es una de las partes del webinar que tuvimos que dejar de lado porque no iba a dar el tiempo. Y que es algo re importante y que en general dejamos para el final. No me parece casualidad, lo voy a tomar nota. Es difícil, es la parte más difícil de nuestro trabajo, porque nos damos cuenta que eso nos afecta y que muchas veces no estamos siendo, al periodismo en general nos cuesta reflexionar acerca de lo que hacemos, y más, nos cuesta reflexionar acerca de qué nos pasa con lo que hacemos y qué impacto tiene lo que hacemos sobre nuestra subjetividad, sobre nuestras emociones. Estamos, en este momento, repensando esos temas. Hay las maneras de cuidarnos, sobre todo, es tejer redes entre nosotres, no aislarnos, tratar de conectar con lo que nos pasa, de comunicarlo. Nosotras con el equipo de presentes estamos muy, nos cuidamos estando muy conectades, haciendo reuniones, no podemos estar cara a cara, pero las hacemos, y también no es solamente que en esas reuniones resolvemos todas las cuestiones más exhaustivas, sino que además de hacer eso, también tratamos de tener un pequeño tiempo para conectar entre nosotres. Ana en este momento está en Uruguay, Lucas Fauno está en su casa, yo estoy acá en la mía, y me parece a mí que esos momentos son re importantes para cuidarnos, decir lo que nos pasa, que nos generan las coberturas. Hay gente que lo hace muy bien, en México está Marcela Turati, que está una periodista que admiro y que quiero, y que está muy interesada por estas cuestiones, y que con otras periodistas mexicanas, muchas que están en Quinto Elemento, que es también un lugar que les recomiendo que se pasen a dar una vuelta, hubo el otro día un webinar acerca de estas cuestiones, hay que estar atentes a ver si hay otro, de cómo cuidarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Aparte, ¿cómo nos cuidamos cuando estamos aislados? Yo creo que el tema tiene que ver con reforzar estos vínculos, y después hay un, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, hay un centro que se dedica a esto, desde mucho antes de la pandemia, que se llama DART Center, ahora les paso el link, tiene mucho en inglés, pero tiene una parte en español, y que ahí hay materiales y recursos útiles para ver, bueno, qué hacemos, cómo tratamos de buscar otras herramientas para procesar, qué nos pasa a los periodistas cuando cubrimos esto, y experimentamos lo que se conoce como estrés postraumático, por supuesto. Una cosa que también vemos que está bueno, al ser periodistas también tenemos como la necesidad y también la creencia de que tenemos que estar conectadas a las redes sociales todo el tiempo para ver lo que está pasando, o estar conectadas directamente, y bueno, esto de la cuarentena también como que complota un poco eso de no poder apagar nunca, y eso es algo que también está bueno regular. Es difícil porque sentimos que si no estamos, nos estamos perdiendo de algo, y más si somos periodistas, pero una manera de preservarse es también como de tener espacios de no conectividad. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Antes de despedirse, queremos invitar a todos y todas y todas las personas que están viendo este webinar a que anoten los contactos de presentes de Ana y Maru, que están... Cuando se pueda salir a la calle, y que estaremos, y que mañana seguiremos haciendo más webinars. ¿Algo para decir, chicas? Maru, creo que no te escuchamos. Ana, ¿te escuchamos a vos? Sí, bueno, agradecerles que nos hayan acompañado esta horita, que duró, se extendió un poquito más. Tenemos varias cosas más para decir, nos gustaría escucharlos más también, pero bueno, el tiempo es tirano. Y en poquito tiempo vamos a estar difundiendo, bueno, talleres sobre esto mismo que estamos dando, que vimos ahora en una hora, en varios encuentros más, obviamente virtuales. Así que estén atentes a nuestras redes, que ahí los vamos a difundir, y esperamos encontrarlos en esos otros espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Maru. Ana, a Maru, ahora te escuchamos. Sí, les agradezco por estar ahí. Es muy loco estar acá, delante de una computadora, hablando con personas que no sé quiénes son y que no puedo mirarlas a la cara. Necesito decir esto, por favor. Y, bueno, seguramente es parte de lo que están sintiendo también ustedes ahí. Muchas gracias y también nos gustaría, si quieren escribirnos para continuar y para seguir reflexionando, porque es verdad que no hay muchos espacios donde podamos compartir estas inquietudes y está buenísimo poder pensar. Hay un montón de redes también. Ahora les voy a dejar algunos links de otras redes y lugares donde se pueden compartir de redes de periodistas que se están armando en estos tiempos de crisis. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A todos les esperamos mañana. Vamos a estar con Luisina Ferrante, nuestra encargada de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, que va a hablar sobre experiencias de trabajo para mejorar contenidos sobre derechos humanos en Wikipedia. Así que nos vemos mañana y muchas gracias de vuelta, chicas. Gracias, chau.